En menos de cinco minutos, un ladrón logró sustraer una bomba de agua y un cargador de batería de automóviles de una vivienda en la colonia Francisco Pérez Ríos, en Gómez Palacio, ahí por Ulsa. Vamos con mi compañera Lucera Sánchez, que nos tiene todos los detalles en relación a este robo. Lucera, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Efectivamente, como ustedes bien dicen, pues, los amantes de lo ajeno no tardan mucho en poder sustraer cualquier tipo de artículos. Y esto ocurrió en la colonia Francisco Pérez Ríos, que aunque no son muy comunes los robos en este sector de la ciudad, pues, sí se presentaron que en menos de cinco minutos, un ladrón que aparentaba ser jardinero, pues, sustrajo, como tú bien decías, pues, prácticamente una bomba de agua y un cargador de baterías. Vanessa Luna nos denunció que prácticamente esta situación la vivieron en su domicilio cuando no se encontraban en el lugar y, pues, se percataron de ello debido a los videos de videovigilancia que se registraron en las cámaras de seguridad que tienen instaladas al interior del domicilio. Pero veamos cómo ocurrió esto. Prácticamente un hombre que venía disfrazado o aparentaba ser jardinero en la zona, recolector de cartón y todo tipo de artículos inservibles, pues, en cuestión de minutos en el lugar se pudo apoderar de estos artículos que estaban al interior de la cochera. Prácticamente apoyado con una vara, empezó a jalar los cables y la sustrajo, pero esta denuncia, pues, ya la interpusieron ante la Fiscalía de Justicia y la situación quedó en video. Por lo que ahora hacen el llamado a los laguneros y a las autoridades, sobre todo a los laguneros, para tratar de identificar al presunto responsable. Escuchemos las declaraciones de la afectada. Revisamos las cámaras, ya vimos que fue hace, o sea, nosotros llegamos cuatro o cincuenta y a las cuatro y media había sido más o menos el robo. Este, se robaron una, eh, una bomba de agua y también un cargador de camioneta. Este, pues, ahí en los videos se aprecia que llega la persona, todavía ve la forma de cómo, me imagino que a lo mejor tocó y, este, vio que no había nadie. Y luego todavía se da la tarea de ir a buscar objetos para meter y jalar y, o sea, él vio la forma de llevarse las cosas. Primero se percató de que no había nadie, no estaban los carros, a lo mejor tocó, no había nadie y, pues, todavía lo hace con mucha, mucho tiempo y descaro, ¿verdad? Más que nada es para que los vecinos de varios sectores, no nada más de esta colonia, vecinos de toda la comarca, la lagunera, se den cuenta de todo, de cómo operan estas personas, que a lo mejor son jardineros o andan disfrazados de, pues, de recolectores de basura, no sé, ellos supuestamente andan trabajando, pero a veces nada más andan observando, viendo la forma de que va a llevarse. Pues, ahora piden el apoyo de las autoridades municipales para que realicen patrullajes, pues, aunque no son muy recurrentes los robos, temen que se detrate una ola de, pues, de este tipo de hechos delictivos en este sector de la ciudad. Y un llamado a los laguneros para que estén prevenidos ante este tipo de situaciones o modus operandi que ya se tiene por parte de los amantes de lo ajeno, Ruth. Y bueno, Lucero, ya está la denuncia interpuesta, pero es importante que la ciudadanía colabore, mire, ve las imágenes, si usted lo conoce, denúncielo, porque por ahí anda y puede tocarle a usted, puede ser su siguiente víctima. Así que si ya lo hizo esta vez, puede ser que ya lo haya hecho muchas veces y lo vaya a seguir haciendo. Así que, por favor, póngase muy listo, cheque a esta persona, porque desafortunadamente por personas como esta, luego la llevan aquellos pepenadores que trabajan honradamente y que luego se levantan desde muy temprana hora o por la madrugada andan levantando pet, cartón, y qué triste porque a quienes de verdad hacen su trabajo, luego ahí los andan señalando por gente como este tipo que se robó estos artículos de esta vivienda. Así que si usted lo conoce, denúncielo. Esto fue la colonia Francisco Pérez Río en Gómez Palacio, donde este ladrón hizo de las suyas, andaba ahí a plena luz del día. Le valió. Checó que a ver quién lo estaba viendo muy tranquilamente y se lleva estas pertenencias de esta familia. Bueno, pues ahí está. La cara sí es muy visible. Así que si lo conoce, señálelo porque ya está la denuncia interpuesta para que no lo vuelva a hacer. Muchas gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Muy buena tarde.